Que suene la cumbia con sabor, porque Rolly llegó Y como siempre, Rolly y su banda Para ti Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Televisión 33 Una vez más, como toda la semana, creo que programa número 34, si no me equivoco Y bueno, con todos ustedes nuevamente, como toda la semana, tratando de pasarla bien Con toda la gente, por supuesto, acuérdense que se viene en el mes de octubre Canta con Rolly, eh Acuérdense, hay varias gente ya que se han anotado Tenemos creo que entre 10 y 12 personas anotadas ya para el Canta con Rolly, eh Eh, mitad de octubre más o menos vamos a estar haciendo el certamen, eh Y qué jurados que vamos a tener, eh Ya lo van a ver Y bueno, espero que el artista que se gane el premio, el concurso Queda, que quede agradable con todo lo que es la teleaudiencia de Televisión 33 Una nueva voz que va a ser grabada en un estudio profesional Así que bueno, vamos a ver eso, lo vamos a estar viendo Mitad de octubre más o menos esto que es Canta con Rolly, eh Seguí anotándote, eh Ahí abajo va a salir el número Comunicate con la producción Y te anotás para el certamen Canta con Rolly, eh Así que bueno Ahí estamos ya recibiendo al primer artista de la tarde Hoy programa número 34 El show de Rolly TV para todos ustedes, eh Estamos en todas las redes sociales, eh Nos buscás en Youtube, el show de Rolly TV Nos buscás en Instagram, el show de Rolly Oker, eh TV Ok Nos buscás en las páginas, el show de Rolly también, por supuesto Y bueno, esta semana nos grabamos el show de las barándulas Pero la semana que viene sí vamos a estar con el show de las barándulas Para todos ustedes, programa número 5 Puede ser, señor director, las barándulas la semana que viene Perfecto No nos olvidamos de ustedes, eh Vamos a seguir con el show de las barándulas Lo que pasa es que bueno Un par de inconvenientes Que bueno, vamos a salir adelante Vamos a seguir adelante con todo esto, eh Los dos programas, el show de Rolly y el show de las barándulas Bueno, como decía, ya vamos a presentar al primer artista de la tarde Ya lo tenemos en el estudio, en el piso del canal Ahí lo estamos presentando, por supuesto, al cantante del grupo Tambora Acá lo tenemos al amigo ¿Cómo estás, amigazo? Muy bien, Rolly, muy bien Bueno, gracias a Yossi, Canal 33 A vos, Rolly TV Por haberme invitado, como siempre Acá cumpliendo Feliz Día de la Madre para todas las madres Para todas las madres de todos los países Así que bueno, vamos a hacer unos temas para ellas Buenísimo, Tamborita Claro que sí El saludo especial, eh Este domingo a todas las madres de todo el mundo, eh Claro que sí No, en todo el mundo es el mismo día, el Día de la Madre En Paraguay es un día Eh, todos distintos países tienen distintos Pero nosotros lo decimos mundialmente Para todas las madres ¿Cómo vamos eso? Bien, bien, bien Para todas las madres Igual, sí, en cada país es distinto Pero bueno, hoy en nuestro país hay muchas colectividades Y son para todas las madres ¿Cómo te viniste hoy, Tamborita? Bien deportivo, eh Qué barato, eh Hoy me vine deportivo Cambiando un poco el look Vamos a hacer reggaetón Vamos a empezar a hacer cumbia distinta ¿Cuándo vas a traer la banda tuya que tenés? Y en cualquier momento la traemos Tengo varias producciones, hay que traerla Buenísimo, che Cuéntame algo más Eh, ¿hay nuevos temas? ¿Ahí ya estás haciendo nuevos temas? ¿Otro estilo? Estoy produciendo distintos grupos Eh, con el Rey Rancés Eh, que siga la gira El Pancel Estoy vendiendo el show de Tito Repiola Eh, ahí a mi celular me pueden ubicar Tambora también Tengo el show de Tito Repiola Eh, estamos saliendo de gira con él Casi todos los fines de semana Bien, bien Bueno, che, qué bueno eso, eh Tamborita se va para arriba, eh Buenísimo, eh Ahí estamos ya preparados entonces Para escucharlo a Tamborita, eh Eh, vamos a una pequeña pausa Señor directorio Y volvemos ya Con el grupo Tambora, eh La voz acá del amigo, eh Porque Rolly llegó Y como siempre Rolly y su banda Para ti Cosa linda Cosa linda ¡Suscríbete al canal! ¡Rod y su banda! ¡Para ti! ¡Jeejee! ¡Cosa linda! ¡Que suene la cumbia con sabor! ¡Porque Roli llegó! ¡Y como siempre! ¡Rod y su banda! ¡Para ti! ¡Jeejee! ¡Cosa linda! ¡Suscríbete al canal! Que suene la cumbia con sabor Porque Rolly lleva Este es tu grupo Daba una durada Rexis colombiano ¡Sacame! 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 ¡Abrájate y no me digas nada! Tú no abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tu te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras O igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás de un día, no sé qué cosa, cuando éramos niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida, si te vas. Si tú te vas, te olvidarás de un día, no sé qué cosa, cuando éramos niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida, si te vas. Y comience la fiesta. 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 Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda Que suene la cumbia con sabor, porque Rory llegó Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda Que suene la cumbia con sabor, porque Rory llegó Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda Música 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 así. Mañana no estaré contigo, que es solo un recuerdo mal, eso yo lo sabía, pero empecinado inquieta, aún riego de perderte, hoy me olvidas así. Bien arriba las palmitas, bien arriba. Eso corazón. Cuando siento defraudarte y me pides de apreciar, hoy de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, ni te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón. Pero debes comprenderme, si me marcho ya. Por tu bien hasta dejar de quererme, tienes que olvidar. Para qué fingir cariño, que no tenerá. Porque mi destino ya está marcado, hay en mi vida otra vida y el amor de verdad. Te aseguro que esta noche, sin dormir la encontraré. Por tu bien hasta dejar de quererme. Sé también que no me hará reproche, y perdón le pediré. Pero debes comprenderme. Pero debes comprenderme, si me marcho ya. Por tu bien hasta dejar de quererme. Por tu bien hasta dejar de quererme, tienes que olvidar. Para qué fingir cariño, que no tenerá. Porque mi destino ya está marcado, hay en mi vida otra vida y el amor de verdad. No. 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 Muchísimas gracias. ¿Les gustó? ¿Les gusta o yo o no? ¿Estás bueno? Bueno, podemos seguir, ¿eh? Muy bien. Así que, bueno. Gracias, Roli. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por tu canal. Así que, bueno, esta es la banda de Tato Encina. Esta es nuestra música. Así que, bueno. ¿Podemos seguir con otro, maestro? ¿Podemos? Vamos. Bien arriba las palmitas, bien arriba, bien arriba. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decir que te amo? Si me has preguntado Te he dicho que no Te he dicho que no Ya no te aferré Ya no te aferré Ya no te aferré Y aún imposible Ya no te aferré Ya no te aferré Ya no te aferré Ni me haga más daño Ya no te aferré Ya no te aferré Bien arriba las palmitas, bien arriba Eso corazón Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Y cómo decir que te amo, y cómo decir que te amo, si me has preguntado, te he dicho que no, te he dicho que no. Soy yo de ese, to con esa y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres, ya no te aferres, y aún imposible, que ya no te hagan, ni me hagan más daño. Yo que loco, ya no te aferres, ya no te aferres, y aún imposible, que ya no te aferres, y aún le que más o menos te aferres. ¡Gracias por ver el video! 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 Y bueno, se viene una sorpresa, no quiero decir a nadie Porque como dije la semana pasada es una sorpresa para toda la gente Toda su gente que está esperando aquí Lo hicimos por toda la red, una difusión masiva Y hoy lo tenemos acá Después del corte, señor director Vamos a una entrevista especial Así que volvemos en un rato ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, venimos de otro bloque y la sorpresa que esperábamos hoy, ya lo tenemos acá en el estudio, al señor Toti Jiménez, a Yamila y su Jiménez Van, claro que sí. ¿Cómo estamos, Toti? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, de vuelta al ruedo, ¿no? Después de tanto tiempo. Y bueno, la pandemia la trajo a Yamila y estamos haciendo eso muy a pulmón porque bueno, ya las compañías que nos ayudaban tanto, nos apoyaban bastante, así que todo ahora es artesanal, los músicos están haciendo mucho esfuerzo, sobre todo la gente de esta mañana, ¿no? Pero bueno, estamos en la guerra siempre, el que es músico, se muere músico y sabe que siempre vamos a estar en lucha, ¿no? Sí, por supuesto, eso sí es verdad. Bueno, contame, ¿tenés músico vos en la banda con Yamila? Sí, somos siete músicos en general, a veces nueve cuando llevamos asintestas, y a veces somos dos. Claro, sí, depende. Hacemos eventos, algunos shows también, bailes también algunos, pero muchos eventos privados, como nos fuimos rebuscando más o menos, ubicando en el peor momento del mundo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ahí lo tenemos al amigo Daniel Cabral, que bueno, gracias a él el contacto que tuvimos para traerlos acá al show de Rolly TV, gracias a Daniel. Buenísimo, ahí estoy invitado, ya me dijo ahí. Si el intendente está escuchando, dale, aflojá, darnos un permiso para una plaza, lo único que pedimos, y un buen sonido, ¿no? Claro, sí, eso es lo principal, un buen sonido, sí, sí. Seguramente. Bueno. Ahí vamos a estar. Y vamos a hablar un poquito con Yamila, a ver, ahí, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, Yamila, contame, ¿cómo te sentís con un músico así, como el señor, eh, Toti Jiménez? Muy bien, muy bien, la verdad que nos llevamos súper, desde el primer momento tuvimos una muy buena comunicación, si bien todo esto surgió en la pandemia, al principio era todo vía WhatsApp, incluso las canciones, porque no se podía salir por el protocolo. Sí, sí. Él desde su casa y yo desde mi casa, bueno, él armaba la música y me mandaba los primeros audios y, bueno, íbamos a ir armando un poco lo que hoy son las canciones, ¿no? Pero súper bien. ¿Tenés temas propios armados con el señor Toti? Sí. Nuevos, ¿lo vas a presentar hoy? Lo vamos a presentar hoy. Sí. Bueno, estos temas surgieron en pandemia y la verdad que lo que decimos siempre que fue como la manera de mantenerse vital en ese momento tan difícil, bueno, todavía lo es, pero en ese momento más. Y, bueno, fue una conexión con la música, con seguir apostando a la vida y hacer cosas lindas, ¿no? Dentro de ese momento feo que estábamos pasando. Aparte de hacerle el homenaje a Gilda, ¿no? Que vamos a tener un homenaje hoy al terminar el programa y vamos a estar cerrando. Sí, estamos también haciendo el homenaje con muchísimo respeto y por suerte la gente lo recibe muy bien, nos piden, es muy emocionante ver como la gente se acerca y a veces llora y la verdad es que es muy fuerte, ¿no? Todo lo que pasa con ella todavía. Y, bueno, acá está Dani también haciéndonos el aguante y siempre nos promociona y nos acompañan con las banderas, la verdad que es muy, muy emotivo todo. Buenísimo. Contame las redes sociales, igual va a estar saliendo ahí después las redes sociales en la pantalla. Bueno, las redes sociales son, estamos en todas, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, ahí están los temas nuestros y en YouTube también, el canal, donde pueden verlos. Ahí subimos más algunas cosas de backstage, de las canciones. Qué bueno, qué bueno, sí, sí. Buenísimo de tenerlos hoy acá en el estudio, a Yamira y la Jiménez Van con el señor Toti Jiménez, un placer tenerlos acá en el programa y vamos a estar escuchándolos ahora con los nuevos temas y el homenaje a Gilda, ¿sí? Buenísimo, señor director, estamos preparados para recibir, para escucharlos, ¿sí? ¿Alguna cosa más que quiera decir, Toti? ¿Hay para la gente? Bueno, en tantos años de trabajar, mi agradecimiento por el reconocimiento, pero suelto por el afecto, yo lo digo siempre, yo soy un músico más. La diferencia es que Dios, fundamentalmente, y estuvo siempre, eso sí es verdad, aparte, no es solamente un músico, sino un músico con mucha trayectoria, por los años que estás como músico, ¿eh? Sí, 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 por suerte yo arranqué, creo que a los dos años cuando me regaló una guitarrita, después tuve la suerte de participar en el coro del Teatro Colón, cinco temporadas, después, bueno, el tiempo arranqué con un órgano que me regaló mi mamá, y bueno, paré un tiempo, hace unos años, hasta Yamila me olvidó a volver, y agradecido de la misma respuesta. Buenísimo, Yamila, ¿algo más que quiera decir al público de Televisión 33 del show de Roli? Bueno, agradecer la invitación, estamos muy contentos de haber venido, de toda la gente que está acá hoy con nosotros, y que bienvenido también a tu programa. Saludar a toda la gente, agradecerle a toda la gente que va a los shows, que se acerca, que están cálidas, que a veces nos hablan por Facebook y nos piden que cantemos, que estemos ahí con ellos. La verdad que muy agradecida también por la recepción de nuestra música, y también a Zaday, que ha sido muy gentil y nos ha apoyado mucho desde el inicio, así que, nada, muy agradecidos con ellos también, y bueno, con Warner. Qué bueno, qué bueno, che. Señor director, estamos preparados para el cortecito de arrancar con Toti Jiménez, bueno, con Yamila y la banda Jiménez, por supuesto, ¿eh? ¿Quiénes van? Bueno, entonces vamos a un corte, después de esta entrevista, con más shows de Roli TV, y ya vienen ellos, ¿eh? Que suene la cumbia con sabor, porque Roli llegó. Y como siempre, Roli y su banda, para ti, jeje, cosa linda. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Y como siempre, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Y como siempre, Rory y su banda. Rory y su banda, Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Rory y su banda, para ti, jeje, cosa linda. Rory y su banda, rora, para ti, jeje, cosa linda. Después de tanto tiempo, amor Tú vuelves a buscarme así Del amor que te daba Ya no existe más nada No llores, terminó Tú gastaste todo el tiempo, amor Y no tuviste corazón Muy tarde te das cuenta Que ya no me interesas Ya tengo nuevo amor Y él es mejor Bye, bye, adiós No necesito más tus besos ni tu amor Ya tengo quien me ame y es mucho mejor Cerré mis alas a tu corazón Bye, bye, adiós No necesito más tus besos ni tu amor Cerremos esta historia amarga, por favor Ya tengo quien me ame y es mejor Adiós, amor Y que te vaya bien, amor Buenísimo, buenísimo Ese aplauso para Yamila Y la Jiménez van, eh Buenísimo, Toti, la verdad Espectacular Te agradezco nuevamente por haber venido al programa Gracias al amigo Daniel Cabral, por supuesto Un genio de Gilda Solidaria Bueno, Yami Llegó la parte especial del programa, ¿no? Porque vamos a estar haciendo el homenaje A Gilda Por supuesto, eh ¿Querés decir ahí a la gente, a la audiencia Algo sobre el homenaje de Gilda que vas a hacer? Bueno, decirles que lo hacemos con mucho afecto Con mucho cariño Obviamente que Ella es muy especial para nosotros Para todos sus fans Y lo vamos a hacer con mucho amor Para todos ustedes ¿Qué tema nos vas a dar, Gilda? Noches vacías Noches vacías Así, de esta manera En el show de Rolly TV Siempre llegan ¡Gracias! 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 Yo te vi mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste que fuiste ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas vacías? Perdida, un amor naufragando y tú solo mirando. Noches vacías, sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren verme? Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Noches vacías, sin el calor de tus besos. Noches vacías, sin el calor de tus besos. Noches vacías, sin el calor de tus besos. En la ocasión vacías, sin el calor de tus besos. Noches vacías, sin el calor de tus besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Cosa linda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de zona oeste, González Catán, La Matanza y un placer haber compartido escenario con Esina y con Toti Jiménez y su banda, la verdad muchas gracias por la oportunidad Buenísimo, Tato, ¿cómo la pasaste amigo? Genial Roli, la verdad te agradezco mucho por la invitación, así que bueno quería mandar un saludo muy grande para la gente de Quilme para la gente de San Francisco Solano así que bueno, los músicos que estuvieron conmigo haciendo presencia así que bueno, un gran abrazo a mi esposa que me iba a acompañarme así que bueno, muchísimas gracias Roli Buenísimo, a ver por acá una invitada especial que ya estuvo en el programa, pero hoy estuvo ayudándome un poco detrás de cámara ¿Cómo estás Ojito? La verdad que bien, contenta de estar acá y de compartir este momento con todos ustedes Gracias por darme una mano hoy acá en el programa Bueno, bien, vamos con Yamila Yamila, ¿cómo la pasaste hoy en el programa? Muy bien, muy buena onda a todos la verdad que muy linda música muy buena onda a todos los técnicos así que nada, la pasamos muy bien le quiero mandar un saludo a mi hijo Dale, sí, tené la cámara Y a mi familia, a mi hijo Santino le mandamos un beso enorme y bueno, a mi familia también que nos hace el aguante Buenísimo, ¿de qué zona sos? De Capital Bueno, saludá a toda la gente de Capital Saluda a toda la gente de Capital a todos mis vecinos A todos los fans Voy a saludar a la gente que siempre me saluda de donde compro que es en la esquina de Avellaneda y Rojas la carnicería que siempre me hacen ahí el aguante y me esperan hasta último momento Qué bueno, qué bueno ¿Pinta el asadito ahí o no? No No sé cocinar el asado Bueno, ahí el amigo Toti ¿Cómo la pasaste, Toti? Bien, bueno, primero felicitarte a vos a toda la gente que hace el programa a los compañeros artistas que no se olvide la gente que somos músicos populares O sea, ahí estamos y vamos a seguir siempre en esta movida que yo personalmente tanto amo hace 33 años que estoy acá arranqué por el 89 y sigo estando cómodo y me gustan y bueno, felicitaciones a todos Toti, ¿sabés que te quiero hacer una pregunta? Con todo respeto no quiero que te enojes, ¿no? Sí Dí la película, ¿no? Sí De Gilda ¿Es verdad eso que, bueno no le dejaban laburar los boliches en esos tiempos ahí? Sí ¿Es verdad eso? Muchos conocemos, ¿no? Sí, sí, sí Que bueno, que ahora está en el cielo Sí Pero fue verdad eso No, no te dejaban trabajar La verdad fue peor también Sí No importa, ya pasó Bueno, yo quería saber sacarme la duda disculpame no quiero que te enojes Quizás el año que viene se haga la miniserie donde va a haber muchos más personajes y más real de lo que fue ojalá que salga hace unos años esta parada por la pandemia por otros motivos pero va a ser una miniserie de 15 capítulos ¿Va a salir por Netflix o...? Ojalá, sí puede ser por Netflix no sé, por Disney Sí, porque por Netflix están pasando la de Rodrigo la de Gilda todos están pasando en Netflix Sí, sí, sí bueno, vamos a ver Bueno, buenísimo No depende de mí yo solamente soy el director Sí Nuevamente un agradecimiento muy grande Toti por haber venido al programa por primera vez y la gente de Televisión 33 la audiencia la gente que nos ve la verdad que hoy espectacular sentir y escuchar ese homenaje de Gilda de parte de Yamila Sí, perfecto muy amable le doy gracias a toda la gente que nos apoya a Yamila a la familia de Yamila a la otra familia también qué sé yo a todos al barrio yo soy de San Telmo hincha de Boca por supuesto así que para todos Boca Junior que también nos apoya Buenísimo pasar el micrófono quiero que hable un poquito este amigo ahí de Gilda Solidaria un poquito ahí el gran amigo Dani Yo simplemente agradezco que nos has invitado siempre a tus programas como vos también venís a los nuestros así que nada más que eso simplemente gracias Buenísimo muchas gracias Dani a vos por favor y bueno vamos llegamos al gran final de este programa y como les digo siempre bueno lo que no están en el programa lo que no ven el programa que son los artistas que vinieron hoy nosotros cerramos el programa diciendo cómo le puedo decir esto fue el show de Rolly TV que lo oíste y todos tienen que decir por Televisión 33 vos sabés Dani bueno bueno lamentablemente llegamos al gran final del programa de hoy es una lástima porque la verdad que lindos artistas que vinieron hoy grandes artistas de la movida tropical como son los que están al lado mío la verdad hoy me siento halagado con los artistas así que bueno esto fue el show de Rolly TV que lo oíste por Televisión 33 que suene la cumbia con sabor porque Rolly llegó y como siempre Rolly y su banda para ti ¡Cosa linda! ¡Suscríbete! 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 Sí, bueno, ya llegamos al punto final del día del programa de hoy la verdad que la pasamos bien acá con el amigo Tambora y los amigos que nos visitaron por supuesto ahí que ya lo van a ver espectaculares los artistas, eh la verdad que es un placer tenerte nuevamente y Tambora siempre cuando te invito venís eso es lo bueno y bueno la gente que te sigue que siempre cuando estás en el programa comenta y nos mira bueno, muchas gracias Rolly gracias a Yossi Canal 33 a Andi a vos que me invitas siempre bueno siempre te cumplo trato de venir aunque a veces es difícil pero hacemos lo posible feliz día de la madre para todas que Dios las bendiga de parte del grupo Tambora chau, chau nos vemos ante todo yo quería que le mande salud ahí a nuestra difusora Aida y Mecha Pop un saludito para Aida y Mecha Pop difusoras de Rolly TV y del grupo Tambora y de otros grupos que yo estoy produciendo las quiero mucho a las dos Feliz y a la madre buenísimo así pasamos el programa de hoy el show de Rolly TV programa número 34 por supuesto sí saludo muy especial para Mecha Pop y Aida que también son madres por supuesto que tengan un excelente día que pase con sus hijos y bueno yo me despido hasta la próxima semana y gracias gente linda de Televisión 33 que nos sigue siempre que está siempre ahí cuando estamos al aire viendo el programa felicitando como siempre y la gente de México también por supuesto que siempre está que comentan ahí la verdad espectacularmente muchas gracias le agradezco a todos no se olviden de anotarse octubre el certamen canta con Rolly anotate anotate que ahí sale el número de producción llamá y anotate que esto viene para explotar los cantantes que quieren salir adelante que bueno quieren grabar su material difusión ahí vamos a estar con este certamen canta con Rolly bueno tan bonita nos despedimos chau 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 hasta la semana que viene con esto que es el show de Rolly TV por Televisión 33 trace